Los músicos nos pasamos la vida en la ruta yendo de un show a otro, son miles de kilómetros de un camino hipnótico. Por la ventana corre un sinfín de la vida con letras, acordes y muchísimos recuerdos, pero vamos a tanta velocidad que nos perdemos casi todo. Soy un buscador por naturaleza y me llevo mal con el conformismo. Por eso salí a la ruta de nuevo, a recorrer los caminos de siempre, para preguntarle a las glorias cómo empezó todo, para ver cómo la pelean los de hoy y para descubrir en los chicos a los ejemplos de lo que puede ser el futuro. MP3 sigue bailando, moviéndose al ritmo del calipso y de los festejos venezolanos. Algo ya les había mostrado del carnaval del Callao y hoy voy a regalarles más de esa fiesta, acompañada esta vez de algunas otras ceremonias. Veamos lo que conocimos hasta ahora. Música 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 Oye mírame, yo sé que estás aquí, bailando calipso aquí en el carnaval. Oye mírame, yo sé que la tradición de aquí del Callao, es bailar calipso, calipso pegado. Y yo sé que la tradición de aquí del Callao, es bailar calipso, calipso pegado. Yo te quiero ver bailar, aquí, aquí, aquí. Y yo te quiero ver gozar, aquí, aquí, aquí. Y yo te quiero ver bailar, aquí, aquí, aquí. Y yo te quiero ver gozar, aquí, aquí, aquí. Nosotros desde el principio de año comenzamos a organizar todo lo que es el disfraz Ya en este momento lo que ven son detalles, rematando una que otra lentejuela que falta en el camino Yo soy estudiante de medicina y generalmente me disfrazo en carnaval acá en el Callao Es una tradición, mi familia, mi tía es la que hace los disfraces Entonces es tradición, es demasiado bueno, es demasiado, no sé, como que liberas energía Bailas, te tomas muchas fotos, no sé, es muy chévere, es divertido y el calypso es lo máximo Música 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 Hoy celebramos dentro del carnaval una actividad especial que es la misa con las madamas Nosotros todos somos madamas y esta es la elegancia de este traje para ese día Hoy estamos haciendo un homenaje a las madamas emblema de acá, que son digamos los símbolos, que son Lulu y Isidora Isidora fue un icono, fue la persona que junto al negro Kenton, digamos así el negro por cariño, la maestra Lourdes Fueron los pilares fundamentales de todo este movimiento cultural que estamos viviendo ahora, en estos momentos, en este pueblo Música 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 La mayoría de nosotros comenzamos con la comparsa de Isidora, que era la comparsa tradicional, desde que tenía 8 años ya papá me llevaba a la comparsa, tocar el 4, cantar y el calipso era diferente como se hace ahora, aún habemos personas que conservamos el calipso tradicional. Este calipso que venimos viendo en Venezuela no lo apreciamos en su estado original, muchos lo consideran un calipso soca. Si bien son de la misma familia, son distintos originalmente. De mi viaje a Jamaica les muestro un poquito de ese particular soca del cual les hablo. After World War II, this form of music would be considered our popular music at the time. It is a mix of our African roots, European roots especially, using instruments like the banjo, which was also invented by Africans in America. The guitar, which some people call the Spanish guitar, but it was popularized by Spanish, but it was also brought to Spain from North Africa. Of course, the drums. We don't have a rumba box today, but there's a rumba box, which is like the African thumb piano that comes from the marimba. The guitar, which some people call the Spanish guitar, which some people call the Spanish guitar. Sigo con Venezuela. Conocí a esta agrupación nuevita de Calipso en Guasipati, ciudad cercana al Callao. Es evidente que están haciendo sus primeras incursiones en la música y a pesar de lo fresquito de sus conceptos, la propuesta es súper válida. Se los presento. Estamos aquí en Guasipati, Estado de Bolívar, Venezuela, celebrando los carnavales. Ya es uno de los carnavales de toda la vida aquí en Venezuela, una duración de seis días. Aquí celebramos en Guasipati los carnavales, donde hacemos comparsa para los adultos, los niños, los carnavales, el desfile de las reinas. En este momento estamos llegando al hotel La Reina, que se encuentra aquí en Guasipati. Aquí hay un grupo del grupo de música que se mantiene en las comparsas. Van a... están practicando porque hoy en la tarde van a salir las comparsas de los niños y los adultos para la fiesta de aquí en los carnavales. En este momento están aquí adentro los muchachos, esta agrupación que hace esa fiesta de Calixto, la música de aquí de Guasipati es Calixto. Vamos a acercarnos aquí al hotel La Reina, donde está el grupo entrenando. Los invito. ¡Gracias! 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 Somos una fundación folclórica que nace en Guasipati, Estado Bolívar, Venezuela y tenemos tres años de formación. Estamos ensayando para los carnavales de Guasipati 2011. Esto es un breve ensayo porque más tarde vamos a salir con los disfraces. Son un evento donde salen las demás agrupaciones del municipio, donde compartimos con los demás y donde nosotros expresamos nuestras fantasías, nuestro disfraz elaborado por nuestra propia fundación folclórica. ¡Gracias! 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 Guacias! ¡Gracias! 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 Este delirio callejero continuaba en el Callao. Ahora, mis amigos, me voy a una pequeña pausa y vuelvo desde Venezuela, desde los carnavales guayaneses.